¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Un beso de Pantel! ¡Vamos! ¡Hasta lo que nos llegó! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos se nos va a hacer un poquito más de la película! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir porque podemos sacar a Liz, que son martillos, y los martillos aquí están bastante, bastante broken! Por eso hacemos un batiburrillo de Summons. Creo que voy a hacer un batiburrillo de Summons. Voy a pasarme directamente aquí. Es que claro, aquí ya me he sacado algo. Vale, vamos a pasarnos aquí, vamos a buscar a un Kirito. Argo, sonríeme. Me ha sonreído muy bien. Madre mía, tú este juego. Yo no sé para qué compro nada, si es que me está saliendo todo en multis primerizos. ¡Así, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de hecho nos ha salido una de cuatro estrellas que es la este juego es mucho fanservice este juego es demasiado fanservice y tiras a lo que le gusta al fin y al cabo nos ha salido hasta también y nos ha salido el que entonces yo acabo tirando sumons de momento me he sacado todo lo que quiero este juego ya os digo es full fanservice pero full 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 oh vas a escurrir full en plan esto voy a buscarla donde estas tiradla es fanservice lo siento lo siento es muy fanservice este juego y mola y mola bastante y ya que ha salido todo voy a tirar otro step de aquí porque tienen más probabilidad de salir pero bueno el quito es lo que yo veía más tocho y aquí pues obviamente no ha salido una puta mierda menos mal un multi vacío bueno nada no ha salido nada step 4 nos pone directamente pero estamos en el step 2 ah no este 4 he tirado el 2 y el 3 vamos a tirar vamos a tirar este multi rebajado a las armas las armas siempre molan siempre molan tener al menos una copia nada vamos a ir saltando nada la gema se tiene que transformar en rainbow pero ya de por si el cofre nos dirá la realeza prácticamente a no ser que sufra una triple transformación aquí nada que pues con dos mil con dos mil piedras te chetas la cuenta o sea yo me la estoy bastante eh bastante cheta pero no parece que las armas vayan a estar cheta no si que es cierto que el primer multi pues pues te puede salir muy bien o muy mal pero vale aquí hay algo 4 y sale un arco nada por aquí ya os digo me he enganchado me he enganchado otra vez vale pues no ha salido nada en en esto así que lo que voy a hacer es aquí hay 100 aquí hay 100 y voy a tirar el primer a no es que este es el segundo multi vale lo que voy a hacer es seguir tirando los multis de las armas sencillo y acabo esto es un batiburrillo de multis vamos a ver si sale un arma de 4 estrellas porque la verdad son necesarias al fin y al cabo es lo que más gustea la rapier por favor el mazo me cago en no he sacado al is no he sacado al is no he sacado al is ahora es cuando quiero me gustaría haber sacado al is porque la verdad los personajes con martillo se ponen un escudo y están bastante bastante bien a la hora de tanquear los bots no he sacado al is no he sacado al is no he sacado al is vale esto es de 4 pero puede transformarse en una de 5 bueno de 3 pero puede transformarse en una de 4 no se quedan 3 nada ya os digo en co-op van bastante bien por el tema de que tanquear lo pones de focus contra un boss y van bastante bien los personajes con martillo y es que ahora mismo el tier ya como queda un poco igual si que es cierto que hay personajes que destacan sobre otros por ejemplo astral yuki cosas así y la yuki de 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 sum-suit o sea vestida de de traje de baño pero tampoco es algo que que sea muy tienes que tenerlas para pasarte los eventos no tampoco hace mucha falta como aquí no hemos sacado nada voy a tirar aquí un multi sonríeme no me has entendido de hecho no ha salido un 4 tristísimo y bueno vamos a tirar al step 3 de aquí porque soy una avaricia ahí sonríeme bueno me ha sonreído pero me ha sonreído de 4 estrellas ese tipo de sonrisa a mi no me mola argo por favor argo por favor me gustaría pero claro ha salido la sonrisa de 4 estrellas y la sonrisa de 4 estrellas es el traje el traje de esta mujer de este de este estrellas no oh vale esta no la tenía bueno obviamente no la tenía sale de está bien está bien lo bueno de los dupes es que aquí no existen los dupes los dupes son cristales y en este caso tengo un huevo de cristales me toca bastante las narices porque este esto creo que no tiene banner no ya han quitado el banner este no sé que step te garantiza un personaje en el step 5 vamos a tener el step 4 y si en el step 5 sale un personaje no me sonría si no me sale la gas no lo sé por dios ha sonreído pero no ha sacado polvo ni nada madre mía y bueno este ya era por cojones a ver si sale yuki porque la verdad necesito un buen personaje de de ese atributo de doble espada porque tengo tengo el kirito pirata pero el kirito pirata es como eh y pasa lo que pasa pero bueno el castillo ha cambiado ah no porque es la animación de 6 estrellas vale 4 estrellas es 4 estrellas otra vez bueno la acabamos de sacar en el mismo vídeo ha estado 2 puntos bien pero la acabamos de sacar entonces como que no esta creo que también es dupe es dupe esta es una pero bueno son cristalitos para para aumentar el cap lo bueno de los dupes en este juego es que los cristales aumentan el cap de nivel sí que es cierto que hay algunas unidades que tienen un montón depende de su rareza pero aumentan el cap de nivel por lo tanto es algo que agradecer que no hayan dupes pero sí que haya ese tipo de de historia hay personajes de 3 que no se gustan sí que es cierto que hace mucho hace mucho o sea hace año año y medio hubo un evento que tenías que pasárselo con personajes de una estrella dos estrellas eso molaba ahora ya creo que no se ha vuelto a ver ese evento lamentablemente pero eso molaba te forzaba a utilizar personajes de menos de menos rareza estaba bastante bien eh ¿dónde está el de 5? bueno el de 5 es el de 6 es este es este ahí está yuki por dios ah oh espera no sí 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 mirad esto os lo voy a enseñar porque es espectacular pero espectacular a unos niveles mirad esto es que no es un mugetsu pero es un no sé tiene el mismo nombre es una luna y eso mola a ver por favor lo malo es que es arco y arco a mí no me terminan no me terminan los arcos pero bueno me llevo mola un huevo esto yo lo sé mola mucho y para despedir pues vamos a tirar este multi de armas y ya está por favor trasformate en 5 bueno en 4 trasformate una más 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 mal lo bueno sería sacar el arco de Sion porque mira este se ha transformado en en 3 lo bueno sería sacar el arco de Sion porque no tengo arcos dark otra 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 aquí máximo rareza parece que va a ser 3 si es que se transforma no parece que vayamos a tener ese sorte con el arco de Sion pero mola 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 es un meigetsu mola 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 sí que es cierto hubiese preferido a la Yuki porque no tengo a la de es de piscina no es la la rain coño la de la que va con con un paraguas bueno con un paraguas con un sale con estos a ti la lluvia oh por favor un arco 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 bueno puede haber otro puede haber otro se ha parado la grabación ha estado bien no 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 ha habido suerte con el arco no ha habido suerte de hecho bueno pues con esto sí que ha estado bien de hecho hemos sacado a Suna hemos sacado a Kirito y hemos sacado a la Sion ha estado dos puntos bien de hecho lo voy a dejar más o menos eh así el rollo en presentación filtrar por ay no está obtenido no pues no está obtenido eh bueno bien hemos sacado hemos sacado cositas y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós no 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 se 人 ¡Suscríbete al canal!